Gracias por ver el video. Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. www.constitucion.cl Escuela Municipal de Fútbol La ilustre Municipalidad de Constitución Te recuerda que mantener nuestras calles, veredas y plazas limpias es tarea de todos. Por eso te invitamos a que te unas a nuestra campaña que fomenta la limpieza vial para reducir el número de lugares que acumulan residuos en la vía pública. No botes materiales de desecho, plásticos, botellas o basura a la calle, ya que estos optaculizan el libre drenaje de las aguas lluvias, produciéndose estancamiento en calles y veredas. Es un consejo de la ilustre Municipalidad de Constitución. Sintoniza todos los días con ti en directo a través de la noventa y dos punto cinco FM Radio Oleajes. Un programa dedicado para todos los vecinos de Constitución. De doce a trece horas de lunes a viernes por la noventa y dos punto cinco. Radio Oleajes. Te esperamos. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora sí que sí. Bueno, estábamos en vivo y en directo. Teníamos un pequeño inconveniente con el audio, pero ya estamos retomando esta transmisión. Les comentaba que estamos en las afueras del Centro de Extensión Cultural porque un móvil está vacunando, un móvil de la Seremia de Salud ha llegado a Constitución para poder vacunarnos y yo como buen ciudadano ya lo hice. Me acabo de colocar mi cuarta dosis, así que invitamos a toda la gente que esté en el Centro de Constitución y que quiera venir a hacer algún trámite, aprovechar esta oportunidad que se está dando el día de hoy y el próximo jueves de la próxima semana. Así que queremos invitarles, como ustedes ya pueden ver, hay personas que están esperando su turno de vacunación, invitarlos a que se acerquen en las afueras del Centro de Extensión Cultural porque se está vacunando contra influenza y también contra COVID, con lo que es la cuarta dosis. Yo me vacuno, las vacunas salvan vidas, así que ya lo saben entonces, estamos haciendo esta invitación a toda la gente que nos está viendo, nos está siguiendo con lo que es la transmisión del Facebook. Día jueves 5 y 12 de mayo de 10.30 hasta las 14.30 ahora en el Centro de Extensión Cultural hacemos la invitación para que la gente venga, se acerque, hacia lo que es el exterior del Centro Cultural. Ahí vemos a nuestro camarógrafo Ignacio Órdenes que está haciendo estas tomas donde ya hay gente que está muy interesada en lo que es la vacuna. Cuarta dosis, vacuna de influenza y además también contarles que ambas pueden ser inoculadas en el mismo día. Así que hacemos esa invitación para que la gente que está viendo esta transmisión se acerque al Centro de Extensión Cultural. Nosotros vamos a estar aquí revisando los comentarios, vamos a estar viendo también qué nos dicen ustedes y agradecemos también que estén ahí con nosotros. Sandra Aravena Rodríguez, Francisco de la Peña, María Alejandra dice Hola, buenos días. ¿Quiénes se pueden ir a vacunar? ¿Quiénes pueden ir a vacunarse? ¿Todos quienes tengan su tercera dosis ya? Exactamente, tercera dosis hasta el día 21 de noviembre. Hasta el 21 de noviembre, entonces todas aquellas personas que tengan su tercera dosis hasta el 21 de noviembre ya les correspondería la cuarta dosis y es muy importante que se puedan acercar entonces a los centros de salud también y si anda acá en el centro puede hacerlo aquí en el Centro de Extensión Cultural. Así que Marcia Espinosa, acabamos de... No, María Alejandra, acabamos de responder tu pregunta y también me dice si no tengo enfermedades, ¿me puedo ir a vacunar? Sí, se puede venir a vacunar, no hay ningún problema. Así que hacemos la invitación a que la gente se acerque. El horario de atención de este vacunatorio el día de hoy es de 10.30 de la mañana hasta las 14.30 horas este jueves y el próximo jueves de forma muy exclusiva en este lugar. Pero durante la semana la vacunación es de forma normal en todos los centros de salud de nuestra comuna. Estamos con Bárbara Valenzuela, ella es encargada de la promoción de la salud matrona. Ustedes ya la conocen, siempre nos acompaña en los puntos de prensa. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros, presentes en esta iniciativa. Efectivamente, estamos vacunando el servicio de salud del Maule, ¿cierto? Por motivos de que principalmente éramos una de las comunas que estábamos un poquito bajos en cuanto a vacunación de cuarta dosis. Es que optaron por venir acá a Constitución y poner estas dos fechas, que son estos dos jueves, ¿cierto? Para poder vacunar. Según me comentaban, hoy día en la mañana las chicas también van a estar inoculando otras dosis. Primeramente, sabíamos que era solo cuarta dosis, pero si alguien necesita vacunarse primera dosis, segunda, tercera o cuarta, todas van a estar disponibles hoy día hasta las dos y media de la tarde. Comentarles además que algo súper importante, que de hecho nos han preguntado bastante, tanto por las redes sociales como en los distintos centros de salud, es el tipo de vacuna que ellos traen, que yo sé que para muchos de ustedes es un punto súper importante. Y para el día de hoy, para que todos sepan, la vacuna que principalmente andan trayendo es vacuna Pfizer. Ya para terceras y cuartas dosis, principalmente lo que es Pfizer. Y obviamente para niños está la vacuna Sinovac y además la Pfizer pediátrica, así que no hay inconvenientes con eso. Y además se está también vacunando contra lo que es la influenza, que no olvidar que hoy día mismo me puedo ir con mis dos vacunas, ok. Así que el llamado a la comunidad que se acerque en el día de hoy, van a estar acá los chicos hasta las 14.30 horas. Y lo importante también es que traigan obviamente su carnet de identidad, su carnet anterior de vacunación, ¿cierto? Para que así sea mucho más expedito la atención. Te invito a que podamos ir respondiendo a Bárbara, tú eres la profesional de la salud. Hay muchas inquietudes que nos están haciendo las personas y eso es bueno también poder comunicar. Esa es la idea de este Facebook, de que podamos estar acá también entregando esta información. Si usted anda en el centro, viene bajando, está viendo la transmisión, aproveche la oportunidad de venir al centro de extensión cultural. María Alejandra nos dice, hola, buenos días. ¿Quiénes se pueden ir a vacunar? ¿Podemos responderle? Bueno, el calendario, o sea, hay que regirse siempre por lo que es el calendario de vacunación Minsal. Sabemos en este caso que para poder vacunarse, por ejemplo, nuestra cuarta dosis de vacuna COVID-19, tenemos que haber tenido la tercera dosis hasta el día 21 de noviembre. Y además, si soy a lo mejor funcionario de salud o soy un paciente inmunocomprometido, ¿cierto? Que estoy con un tratamiento de cáncer, un paciente que se dializa, para ellos la cuarta dosis está siendo hasta el día 9 de enero. Y lo mismo para quien reciba una tercera dosis, tiene que haber recibido su segunda dosis también hasta el día 9 de enero. O sea, lo importante es que la vacunación igual se rige por el calendario Minsal y en base a eso es que nos deberíamos hoy día acercar al centro cultural. Estamos viendo imágenes de cómo se están inoculando, algo muy sencillo, algo muy práctico, en donde todos pueden hacerlo. También por acá, Marcia Espinosa Molina nos dice, si no tengo enfermedades, ¿me puedo ir a vacunar? Por supuesto, de hecho, hoy en día sabemos que la vacunación, sobre todo para lo que es el COVID-19, ya está prácticamente liberada para todo paciente mayor de 18 años que, insisto, haya tenido su tercera dosis hasta el día 21 de noviembre. Eso es lo importante. Sandra Aravena Rodríguez nos dice, ¿y de la influenza también de cualquier edad puede vacunarse uno? Mire, por ahora la idea es que sea solo la población objetivo. Ahora, si hoy día, por ejemplo, me corresponde ponerme mi tercera o mi cuarta dosis, probablemente los chicos me van a inocular inmediatamente influenza. Pero no está el llamado para la población general de vacuna influenza para el día de hoy. ¿Los niños también pueden vacunarse el día de hoy? Los niños pueden vacunarse el día de hoy y para los niños está liberada, obviamente, ambas vacunas. No olviden que la población objetivo de vacuna influenza por hoy día, por estos meses, está siendo mujeres embarazadas en cualquier edad gestacional, adultos mayores sobre 65 años, niños desde los 6 meses hasta los 10 años y pacientes que tengan enfermedades crónicas entre los 11 y los 64 años. Reiterar entonces que este es un equipo que viene de Seremia de Salud a potenciar, a reforzar lo que son las vacunaciones, van a mostrar el día de hoy y también el próximo jueves. Reiterar el lugar y el horario, por favor. Exacto, van a estar hoy día jueves 5 de mayo y la próxima semana, el jueves 12 de mayo, desde las 10 y media de la mañana hasta las 14.30 horas. Es un equipo, efectivamente, del Servicio de Salud del Maule, de la Seremia, que va a estar acá desplegado. Trajeron un gran equipo, los chicos son súper buena onda todos, así que van a estar también captando pacientes acá en las cercanías de la Plaza de Armas, de los bancos, que también hay hartos usuarios que seguramente no se han dado cuenta que ya están, quizás incluso con su pase de movilidad inhabilitado. Así es. Reiterar también para muchas personas que tienen un poquito de resquemor con las vacunas, la vacuna que se está inoculando el día de hoy es Pfizer. Efectivamente, la vacuna que está hoy día a disposición es vacuna Pfizer para terceras, cuartas dosis y para niños, en este caso está Sinovac y además también está la dosis pediátrica de lo que es Pfizer. Así que, sobre todo, tenemos bastante población que en los centros de salud y por las redes sociales nos había consultado por, y estaban esperando esta vacuna Pfizer, así que aprovechen, acérquense acá, ya que los chicos solo andan trayendo ese tipo de vacuna. De todas maneras, no quiere decir que las otras vacunas no sean buenas, no sean efectivas, pero, por ejemplo, por algunos tipos de trabajo, ya por temas de que hay gente que trabaja, por ejemplo, en el extranjero, le solicitan cierto tipo de vacuna y, sobre todo, para ellos, en el fondo, tienen que aprovechar esta instancia y venir acá al Centro Cultural, Plaza de Armas, cierto, por la calle Cruz, 440 es la dirección exacta de acá. Bárbara, queremos agradecerte este contacto, estar comunicándonos con toda la ciudadanía a través de este medio de comunicación y agradecer también a la gente que hace posible que nosotros también podamos estar difundiendo esta información y de que usted pueda compartirlo también desde sus hogares, este teléfono, porque es una información de vital importancia para todos nuestros vecinos de nuestra comuna. Bárbara, queremos agradecerte, entonces, y dejamos invitados a todos a poder vacunarse el día de hoy, este jueves, desde las 10.30 de la mañana hasta las 14.30 ahora y el próximo jueves también, en este mismo lugar, en el mismo horario. Eso no quiere decir que durante la semana no se estén vacunando nuestros centros de salud. Exacto, en los centros de salud mantenemos vacunación, no se olviden que en los horarios habituales y en CESFAM Constitución, además, mantenemos en horario de extensión hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, incluyendo los días sábados en la mañana, desde las 9 a las 13 horas. Así que, invitados estos dos jueves, cierto, hoy día y la próxima semana, acá al Centro Cultural y si no pueden esos horarios, obviamente, acercarse al centro de salud más cercano. Con esta información, entonces, nos despedimos junto a Bárbara Valenzuela, matrona de profesión y también encargada de promoción de la salud, invitándoles a ustedes a que puedan vacunarse contra la influenza y contra también el COVID, que esto todavía le estamos haciendo ahí pelea para poder sustanar todo este problema. Así que nos despedimos, ustedes sigan en nuestras redes sociales y será hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. Ven y participa, Escuela Municipal de Fútbol Constitución Unido. Cupos disponibles para las distintas categorías. Niñas y niños desde los 6 a los 17 años. Jueves de 17 a 19, 40 horas y sábado de 10 a 13 horas en Estadio Enrique Don Miller. Para más información, búscanos en nuestro Instagram, arroba CDS-Constitución Unido o en www.constitución.cl, Escuela Municipal de Fútbol. ¡Los esperamos! Sintoniza todos los días, Conti en directo, a través de la noventa y dos punto cinco FM Radio Oleajes. Un programa dedicado para todos los vecinos de Constitución, de 12 a 13 horas de lunes a viernes, por la noventa y dos punto cinco Radio Oleajes. ¡Te esperamos! Inscrevele fortale. ynn mineral tonira Juan. N Ты es siempre en Jamie.